oye oye para que invito a esa niña huevo, no se ando que yo voy a invitar a Sofía Manu, nos ando a apoyar a conocer toda vez, si a toda mafe oye pero que ya le invito a esa bolsita pues no, no me está invitando a esa vieja así hombre que voy a invitar otra peladita, sáquela, sáquela es más, si no se coloca la ropa que tenemos pues a no, si no se coloca la ropa que tenemos pues a que sale, dale pues si se pone esta la dejamos pues y a una vez la hablo claro que asco loco si, asco, uy mano mira ese pantalón que se ponga esta pues si se pone esta la dejamos mira ese tapado para un boss al perro ay ay no, esa polla es muy arredida hombre, ya me hizo sentir más si tiene evolutiva pues, si tiene evolutiva uy mano que le haga este mote, pues algo mejor que este mote ay no no, eso no hacers yo no tengo que éxito no no me que cabras al amor no me que cabras a mi